¿Alguna vez escuchaste acerca de los niños con huesos de cristal? En el Teletón 2016 los especialistas te hablarán a fondo sobre esta condición. No te pierdas este 9 de diciembre a las 10.30 de la noche con las estrellas, el inicio del Teletón 2016, ya que además de conocer historias de superación de los niños e imágenes de los artistas que visitaron los centros Teletón, podrás compartir y disfrutar la música de varios grupos y cantantes que se suman a esta noble causa. Es el caso de Aarón y su grupo Ilusión, Axel, Banda MS, Cañaveral, Carlos Rivera, Chabelo, Cristian Castro, Daniela Romo, David Bisbal, Dulce María, Emanuel, Joy Montana, La Arrolladora, Banda Limón, La Unión y los hijos de Frida, María José, Mijares, Pandora, Patti Cantú, Yuridia, Río Roma y muchos más. Te esperamos este 9 de diciembre con las estrellas y recuerda que tu donación es la solución. Amad Cantú, Televisa Espectáculos.